Música Bueno miren, les ando acomodando este arreglo a los niños Un flotador transparente Un anzuelo chico Se me hace que está muy grande para las truchas Pero bueno Y lombriz viva, miren No se mira que hay ahí truchas Pero como quiera Conta la otra Se divierte la morrilla Espera, ahí Mira que esta es una de las otras Oh, es diferente color Agarró una Uri pero Se enredó Es de color esa Es un rainbow trout Oh, yo pensé que era un rainbow trout Oh, no Es una brown Oh, está rara eso Es una brown A ver, si es una brown Se me hace Es una brown Esta va para atrás, así es de qué ¿Por qué para atrás? Ah, esta no se come Está muy peque Miren qué chula Ay, tiene como rojo Se me hace Ah, solo que sí sea rainbow La neta No, no Es de las espacias No Sí, se me hace Esta sí es Puros animales A ver, Uri ¿A ver? Oh, wow Oh, wow Oh, está respirando Mira A ver A lo mejor sí vive A ver, a ver Dale, dale Espérate, espérate Quedito, quedito Quedito, quedito Quedito Dale, tráetela aquí Abaja la caña Abaja la caña Abaja la caña Abaja la caña Abaja la caña, bájala Aquí, aquí, aquí Uh, uh Oh Ven a agarrar tu pescadito Este es el No, mi hijo Pues este es el del día Mira su truchita Agárrala, mi hijo Agárrala Agárrala ¿Cómo no? Ya nomás A ver, levántala ¿Cómo que no puede, mi hijo? Agárrala bien Apriétala Apriétala Que a cabo te la vas a comer A ver, voltea Ándele Miren Que a cabo Fish on Fish on Miren nomás Ahorita la voy a lavar Y se las voy a enseñar Pero está buena Miren que chulada Miren Y ahí está la otra Ya llevamos tres Bueno, cuatro La chiquitita Como quiera La dejamos ir Se soltó Se soltó Se está soltando Ah, me la doy ¡Hijo de su! ¡Ah! ¡No mouse! Mira la que agarré Mira, está grandotota esta Está buena Está buena Andamos Andamos al millón ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Está fuerte! Mira, ya está mi calle Se me está yendo A ver Mírala Estoy grabando Bueno amigos Miren Ahí están las truchonas Creo que agarramos Como seis Bueno Les voy a enseñar Cómo se Se limpian Rápidamente Miren Ahí está Una navajita Es todo lo que se ocupa Se agarra uno Se maciza uno De aquí De la boca Miren Le mete la navaja Aquí en el pedorro Miren Y le cortas Hasta arriba Hasta las agallas Ahí está La cabeza Es lo primerito Se la quitan Sacan toda la tripa La tiran Y si miren Esa línea Esa línea de sangre Miren Esa cómo sale Esa vas a meter Tu uña Tu dedo Y le vas a Mira Bueno pues te lo Májense Y le vas a estirar Le vas a estirar Así Y automáticamente Se va a salir Miren Con la pura uña Miren Ahí está Limpiesita Miren 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 Y luego Ya nomás Le damos Una raspadita De leve Ahí en el agua Y lista Para cocinar Miren Todavía no mijo Nos vamos a echar un botán Y esta es la perronzota Y esta es la perronzota Bueno voy a hacer unas empanizadas Nomás traje poquito Es todo lo que tenemos Ahí en mi casa Plato Nomás para echar los empanizados Para mirar A ver Que sabe más bueno Empanizado O Bueno Polvoreado No empanizado Polvoreado Este es panco Si era panco O que era Ya trae también Un poquito de sazonador Pero no trae mucha sal Así es de que Por eso también Les eché sal y pimientos Bien pulvoreado Podemos dejar unos así La otra vez que andaba yo pescando aquí Haciendo estos pescaditos fritos Pues estaba solo Y miren Ahora ando con toda la familia Toda madre Pero les llevé ¿no? Si nos llevaste Les llevé un montón ahí de truchas Para que las probaran Si pero no hay nada Como comer estos dos aquí Un pescadito Oh, tres pescaditos Es otro rollo Seis Ya está esperando No deja Seis le gusta ver estos Si tuve que ver Seis Dejamos estos Hijos Es como 10 libras de pesca ¿Cuántos serán? No, hay que como unas 5 libras de prucha Bueno amigos, pues creo que ahora si van para adentro ¿Sabes de qué? Que el aceite casi no hay Casi no hay mucho aceite ¿Casi más aceite? Si, pero es que como esta ancha la resta A ver como queda A ver como queda Uuuuuu Miren nomás Hijo de su madre Bueno mira, yo te voy a dar a probar un pedacito ¿Ok? ¿Va a empezar? Mira No más cuiden que Que no se vayan con Espinitas porque Tiene algunas ahí en el lomo Pero no muchas Madre ¿Qué tal amigo? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué tal Lore? ¡Mmm! Creo que mañana también vamos a ir a pescar Miren Miren Ya te lo doy Yo te lo doy Yo te lo doy No, 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 no Tiene un chingulo de espina amigo Mira Mira Todo eso es para usted Como hace Mira Te lo he hecho el limoncito Ahí se andan ya Poniendo bien frititas las otras Miren Diles Diles como esta Esta buena No puede haber otra cosa mas fresca que esto La neta, recien salidito Increible Y también pues aquí enseñando A los morrillos Como se pongan a pescar Y todo ¿Quieres mas amigo? Guarda esos pinches huesitos Contigo enjo Esta bien bueno Mañana vamos a ir a pescar mejor Ya Mira que nunca has probado un pescado recien salido Oh si era No recien salido no O que No me acuerdo ya No pues solo cuando los llevo para la casa Pero los bagres siempre los dejo una noche Y estos están mas limpios Pues estos no comen como los bagres Esta bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien bueno Resquecísimo ¿no? ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? ¿Está buenote? Eso Mira papá La pura colita Espérate Espérate ¿Está caliente? No no está Que truene Ay 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 como papita Ahorita te doy la otra del día Andele ¿Qué tal? ¿Qué tal? dale 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 qué rollo mis amigos miren ahí venemos otro día en la mañanita vamos a tratar de pescar los últimos pescaditos bueno cuál es el último o sea podemos venir a pescar mañana y pasar mañana ya ganaste uno? si 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 tan rápido? no vale para acá, vale para acá no hombre miren nomás amigos cuánto? un minuto? pues ni un segundo primer tiro y trucha nomás que bonita que chulada y estas truchas están hechas para la comida estas las echa el gobierno aquí en este río simplemente nomás para que la gente se divierta y que las pruebe porque es un pescado muy limpio, bien bueno, frito, en aluminio, con mantequilla es una chulada estas truchas perto 위해 Lori hay baburitz partners llega mira 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 acá ja jedem dale 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 yo te ayudo bácalete more burib 끼 barab answering este sí ajándome fue fué .? ifico ちKKk ¡Mira nomás qué grande todo está! A ver... ¡Mira papá! ¡Con cuidado con el de este! ¡Ave los cinco! ¡Eso es todo! ¡Mira nomás, qué chulada! ¡Oh sí! ¡Acá te hace una buena, Uri! ¡Acá te hace una buena! ¡Ahora sí que Uri! ¡Esta es bien! ¿Puedo pausar, papi? ¡Espérate! ¡Ahí está, hija! ¡Pichón! ¿Pichón? ¿Pichón? ¿Y la hago para dónde? ¡Dale, dale, dale! ¡Sácala! ¡Y la sacas aquí! ¿Aquí? ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, espérate, espérate! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, sácala para acá! ¡Sarca! ¡Yo! ¡No! 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 ¡No!